Caramba, doña Leonor, ay doña Leonor Algunas me cortan bien en usar vestir Ustedes muy bien conocen la explicación Y algo otra se van de comprar con su marido A ver si encuentran la puerta a la salvación No importa si es una rubia, moreno o un baile Ay doña Leonor, ay doña Leonor, dicen al pasar Caramba, doña Leonor, como se le nota Caramba, doña Leonor, se le mira todo Caramba, doña Leonor, como se le nota Caramba, doña Leonor, ay doña Leonor Algunas me cortan bien en usar vestir Ustedes muy bien conocen la explicación Y algo otra se van de comprar con su marido A ver si encuentran la puerta a la salvación No importa si es una rubia, moreno o blanca Ay doña Leonor, ay doña Leonor, dicen al pasar Caramba, doña Leonor, como se le nota Caramba, doña Leonor, se le mira todo Caramba, doña Leonor, como se le nota Caramba, doña Leonor, ay doña Leonor Caramba, doña Leonor, ay doña Leonor Mariba, doña VER ¡Gracias! 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 Y recordando.... Y el saludo a Zabato Rus, ese jefe Chapín... ...y el saludo a Zabato Rus, ese jefe Chapín... ...y el saludo a Zabato Rus, ese jefe Chapín... Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que pronto tenga que volver Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que pronto tenga que volver Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Gracias, gracias, por ahí estaban pidiendo Por ahí estaban pidiendo algo, dijo el señor A través del barco 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 Gracias.